El día jueves nos informaron los trabajadores que habían sido citados ya porque su último día de trabajo, trabajadores de Conepo, su último día de trabajo iba a ser el viernes, a lo cual yo traté de comunicarme con la licenciada Ruda Hernández, no contestó mi llamada, hablé con Cristina Campos, que es la jefe de Recursos Humanos, y me decía, no, pues es que eso lo van a ver directamente con los trabajadores. Yo lo que quiero recalcar, y aprovecho este medio de comunicación para recalcar a la oficial y a las autoridades de gobierno, que cualquier caso que tenga que ver con los trabajadores deben de verse con el sindicato, que somos sus representantes. En este caso, los trabajadores de Conepo les informaron, estuve yo ahí presente el día viernes a la cita que les habían dado a ellos, les informaron que era su último día de trabajo en Conepo y que se les iba a liquidar y que se les iba a recontratar en Copladem, a lo cual pues no estuvimos de acuerdo, ¿no? El sindicato no se aceptó esta propuesta. Inmediatamente acudí yo con Ruda Hernández a lo que ella me decía, pues que tendría que ser de esa manera, pero que se iba a estar revisando el asunto, ver que de qué otra forma se pudiera arreglar, ¿no? Pero, pues yo, como les repito, aprovecho la oportunidad de que ustedes estén aquí y hacerlo el conocimiento tanto de los trabajadores de la comunidad como del propio gobierno, que respeten al sindicato, ¿sí? Ese es uno de los temas por los cuales yo estoy aquí y enérgicamente les repito, las autoridades respeten a nuestra organización y que no vamos a aceptar el que nos despidan a ningún trabajador. Además de que fue un compromiso del propio gobernador, ¿no? Que los trabajadores de base iban a ser respetados y así queremos que sea, no queremos que sean violentados en ninguna de sus prestaciones, en ninguna de las prestaciones y conquistas que ya se han obtenido, como es que ahí hay trabajadores de más de 20 años de trabajo y que lo que pretenden es que renuncien para ser recontratados y que empiecen de cero desde el primer día, ¿no? Como si fuera el primer día de trabajo. Eso pues no es posible que lo aceptemos, ni con los trabajadores de Conepo, que esto sirva de muestra pues a que no vamos a aceptarlo, ni con los trabajadores de Conepo ni de ninguna otra dependencia, ¿no? El sindicato está fuerte y firme a la defensa de los trabajadores. Han estado ocurriendo muchas cosas en este gobierno y hay que señalarlo, ¿no? Como es el caso de la recaudación de rentas del Estado, que cambiaron a gente a una caja auxiliar donde sin la más mínima seguridad ni condiciones han tenido ahí a trabajadores de base, ¿no? Entonces decirle a la autoridad, ya basta de arbitrariedades, ya basta de hacer lo que se les dé la gana. Hemos visto que metieron un banco, que aparentemente todo está muy legal porque lo pasaron por el Congreso. Hay que ver qué dice la Constitución de que una institución privada bancaria esté en un centro de gobierno trabajando para el gobierno, ¿no? Entonces a lo mejor van a decir ese no es tu tema, pero esto conlleva a muchas otras cosas más, ¿sí? También sabemos que van a contratar gente para el nuevo sistema de justicia. Ajá, entonces ahí queremos tener una participación. El sindicato debe tener una participación, puesto que así se marca en la ley del servicio civil. Las contrataciones se harán por medio del sindicato y está en la ley del servicio civil y lo demás que se haga será de manera ilegal, ¿no? Entonces yo de muy buena onda les pido a las autoridades, corrijan, podemos trabajar juntos sindicato, gobierno, porque a las dos partes nos atañe. Respeto a lo que se tiene logrado, ¿sí? De repente me da la impresión que quisieran que el sindicato desapareciera, no tomar en cuenta el sindicato. Pero aquí vamos a estar en cada una de las cosas que vayan saliendo a exigirlo de manera muy enérgica, con mucho respeto, pero muy enérgica y muy clara, ¿no? ¿Cuántos trabajadores del CONEPO se resistirían afectados en este cierre? Son tres trabajadores, únicamente son tres trabajadores, pero con uno que fuera, con uno que fuera, ahí nos abocaremos a la defensa de ellos, ¿verdad? O sea, de repente es como que a ver si pega, ¿no? Ahorita vamos a hacer esto y a ver si funciona. O sea, no va a funcionar. Vamos a irnos con todo lo que se tenga que hacer para defender a cada uno de los trabajadores. ¿Y qué ha pasado con los trabajadores de recaudación, que, pues bueno, fueron sustituidos por personal de la banca privada? Ahí todavía siguen los trabajadores de la banca. No han sido afectados nuestros trabajadores en su... No han sido removidos, no han sido liquidados, pues. Fueron movidos de su área de trabajo, ¿no? Ahí es una situación muy particular, puesto que estas trabajadoras, de alguna manera, aceptaron a cambio de un apoyo económico que se les iba a dar y que hasta el momento no se les ha cumplido. Ese es un tema también que, de repente, hacen uso de la necesidad, a veces, de los trabajadores que he puesto que... En el caso de ellas específico, les dijeron, les vamos a pagar una compensación, apóyenos, aguántenos poquito. Y ahí siguen, sin el pago de compensación tampoco y sin que se les resuelva nada más esta semana, les decían. Ahí seguían, hasta donde tengo entendido, hasta el viernes todavía. ¿Cuántas son? Ahí hay alrededor de siete personas. Entonces, vamos a estar muy atentos, puesto que, te digo, o sea, de repente nos han ocupado muchos asuntos del ayuntamiento, pero no por eso vamos a descuidar lo que es el gobierno del Estado. En cuanto al nuevo sistema de justicia penal, ¿cuántos trabajadores se requieren que se tendrían que pasar por el sindicato para que sean contratados? Las contrataciones que sean, que se vayan a dar, porque también hemos sabido que han estado proponiéndole a trabajadores que ya están dentro del Poder Judicial, que si se quieren venir a trabajar al nuevo sistema de justicia, que tendrían que renunciar a su base, lo cual eso no es legal y es correcto que lo estén haciendo. Entonces, vamos a estar muy atentos a ver qué está pasando, puesto que los trabajadores tienen, de base, tienen derecho a su superación y a actualizarse también a los cambios que se vengan en cuanto al sistema nuevo de justicia. Entonces, pedir al contrario, todo el apoyo. Yo creo que es una oportunidad para que la experiencia de los trabajadores burócratas sea incrustada también en el nuevo sistema de justicia. Entonces, habrá que ver, o sea, ¿por qué decirles renuncia a la base y te puedes venir acá? No, no, no se vale. Yo creo que al contrario, debemos de fortalecer esa experiencia. ¿Cuántos trabajadores?